En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Francisco de Asís y sabemos que este santo tenía un amor especial por los animalitos. Entonces, este día es declarado también el Día Mundial de los Animales, donde se bendicen todas las mascotas y todos nuestros animales. Así que, para aquellos que no pudieron traer sus animalitos hoy a la Iglesia, les concedo la bendición virtual para que la reciban en su casa, busquen agua bendita y le tiran a sus animalitos para que esta bendición les sirva a cada uno de ellos. Oremos. Dios Padre Todopoderoso bendice nuestros animalitos, nuestras mascotas, pon tu presencia y protección sobre ellos, dale la salud del cuerpo y del espíritu, que estos animalitos sean la alegría para el hogar y para la familia y que estén protegidos siempre, que acompañe a nuestro diario vivir y que estén siempre bajo tu bendición y tu protección y la bendición y la protección de este gran intercesor, San Francisco de Asís, y nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros, San Francisco de Asís ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y sobre todos los animalitos virtualmente y reciban esa bendición y protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos en paz, demos gracias a Dios. Como decía San Francisco, paz y bien para todos.